¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de las temperaturas, porque ya las lluvias están terminando de pasar, después vamos a ver las consecuencias que esto deja, pero vamos a mirar la situación que va a provocar un cambio significativo de condiciones, porque una vez que termina de pasar la lluvia empieza a ingresar el aire frío y empieza a ingresar de manera bastante contundente. Este mapa lo que nos está mostrando en color azul es hasta dónde va a llegar el aire frío. Después va a provocar heladas de variada intensidad en algunos sectores un poco más intenso, en otros mucho más débil, pero de todas maneras lo que está indicando es esto de la variabilidad térmica, algo que venimos insistiendo desde hace rato, porque los cambios de temperatura abruptos son los que siguen generando este tipo de condiciones y que además se van a prolongar durante todo septiembre y en algunos casos hasta octubre también, así que muchísima atención a los cambios de temperatura. En cuanto a la parte sur, vemos que los valores más bajos de la semana van a estar entre 3, 4 y hasta 5 grados bajo cero, sobre todo en el oeste de Santa Cruz, que va a ser el punto más frío. Pero en la zona central también tenemos temperaturas entre 0 y 4 grados y algunos núcleos con temperaturas negativas, sudeste de Buenos Aires, por ejemplo, con valores que van a estar entre 1 y 2 grados bajo cero. También el sudoeste bonaerense, un poquito más acotado, pero se va a notar el aire frío bien presente ya durante la jornada de mañana y después que se va a seguir desplazando hacia el norte con el transcurso de la semana. Después hay un rápido aumento térmico, eso también es parte de la variabilidad que mencionábamos, pero fíjense que Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, sur de Brasil y Uruguay tienen la chance de algunas heladas a lo largo de estos próximos 7 días, que en realidad es mañana y pasado porque ya después empieza a levantar rápidamente la temperatura. Pero así como levanta la temperatura durante lunes, martes, miércoles de la semana que viene, después de eso y empezando a pensar en la segunda semana del mes de septiembre, fíjense cómo volvemos a tener en esta tendencia de 8 a 14 días, núcleos muy fríos sobre la zona central del país, temperaturas que van a estar realmente muy bajas, valores en la parte sur que van a estar oscilando entre 5 y hasta 7 grados bajo cero, especialmente en el oeste de la Patagonia, pero también valores muy bajos en la provincia de Buenos Aires, sudeste de Buenos Aires, también con valores de 3, 4 grados bajo cero, tranquilamente se pueden llegar a registrar, así que muy atentos a lo que puede pasar no tanto en estos próximos 7 días, sino después de 8 a 14 días en esta tendencia que estamos viendo que el aire frío puede llegar a involucrar también al norte del territorio nacional. Quizás ya no llegan a Paraguay y a Brasil, pero fíjense que Chaco, Santiago del Estero, Norte, Santa Fe, Corrientes, van a estar involucrados con este descenso térmico que se ve para esta tendencia de 8 a 14 días, que después vamos a ir viendo y vamos a ir ajustando, va a ir sufriendo algunas actualizaciones, algunas modificaciones, pero lo que es significativo, el ingreso de aire frío, eso va a estar, después veremos si es un poco más tenue o más intenso, o se mantiene con esta magnitud, pero en general lo que se ve es ese potente ingreso de aire frío que lo vamos a tener en esta tendencia de 8 a 14 días, mostrando la gran variabilidad térmica que vamos teniendo justamente en este mes, en este mes de transición que remarca este tipo de situaciones. Con este programa me despido, recuerden que a las 21 estamos en el noticiero central de Canal Rural para seguir ampliando toda la información, también les dejamos el correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima.